ah qué pasa chavales otra vez más en la parca en acción, os traigo far cry, la expedición perdida la misión de la edición especial y empiezo con fuego yo soy amante del fuego son falla ahí tiene que disparar la válvula pero bueno yo soy un temerario a cuchillo, cajas sin sentido esto parece que es una especie de búnker de la segunda guerra mundial según dice la descripción y bueno, voy a bajar sigo viendo fuego, explosiones ahí no se para donde ir si, un precio bajo mira, un tobogán bucea, bucea pues no ha sido tan divertido como yo pensaba explosiones por cierto, es contrarreloj y voy bastante a lo rápido y no me doy cuenta de la gente menos más que vienen de frente vamos, así no los veo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿están en el fuego? no, ahí no pincha, pincha como digo, al límite, pues también me gusta cambiar las armas y quedarme con una cara malísima bandido el nombre es M16 mejor tiene silencio y mirada óptica última tecnología todo lo han traído de la NASA pero no hay prisa no sigo registrando cada vez un saqueador podéis llamarme saqueador más fuego vale encima me lanzan granada la muerte me espera pero no, con unas benditas lo arreglamos todo mira hola, hola cuidadito conmigo toma la recarga antes de saltar que es importante así si puedo saltar más mira como subo por las cordascillas mira como intento subir para donde no veo vale una toma, toma así va a puntería y con la prenda es mágica ahí no sé dónde está mi enemigo clásico de hecho me muevo, me troleo a mí mismo saltando para donde no sé caigo un poquito más ahí he visto ahí he visto dónde está el colega algo me ha servido venga venga y si que por ahí no hay no sé esto no es el Uncharted no tienes que ir saltando ni para nada vale, vale ya encontré el sitio busca las cuerdas toma soy maestro de la plataforma la prenda es mágica la prenda es anti-muerte la prenda es mágica la prenda es anti-muerte no, ya me estoy troleando otra vez a mí mismo saltando bueno, que es por ahí hay algo para coger pero yo no me cojo nada entonces ya lo he dicho que soy un temerario no tengo miedo a nada menos más que estos pasilleros vienen de frente porque si no me darían matar y le no, te cambio el arma mezclado negro no, no por Dios con la K-47 esa guarrona ¡A la carga! ¡A la carga! pero no es más que me la dicen y me dicen algo antes de disparar como el típico malo si no estoy al borde de la muerte pero sigo dando caña pero ni M-16 me salva dejando un rastro de cadáveres es un típico peligroso bueno, no es más que me ha dicho ajá si no me fundes otro saltito bueno, aquí más adelante muero así que reinicio y os ahorro directamente la risa porque además es muy absurdo me quemo con una llama de estas tanta curiosidad por el fuego luego tiene sus consecuencias una granada con el área ¡Bomba! cuidadito conmigo ¿no? el borde de la muerte una vez más no es más que ha dicho Dios mío si no ¡Uf! esa granada intercambio granadero algo sin jeringuilla ahí le he montado parda yo miro para arriba pero en realidad está adelante a un clásico no me lo tenga ahí en cuenta mira es pura monstruya apuntando cuidadito conmigo otra granada esa granada era justo pero ya no mata a nadie tengo granadas y te tiro granadas no os preocupéis me pincho el cuello me pincho el cuello saco el arco claro que sí aquí vuelvo a morir así que salgo directamente donde lo dejé me voy a parar a coger una cosilla hombre que sirva de precedente abro una caja ese arma no me gusta seguimos adelante gracias a dios que no hay tejones de miel aquí abajo tejones de miel vaya gilipollez me voy a la parca me manejo entre la vida y la muerte no os preocupéis no os preocupéis por mí estaré bien ahí gasto un cargador entero contra una caja aunque el tío está detrás y yo creo que ni pongo un metro y un metro sí aquí no sé si salta salto de fe no era para tanto aquí muy absurdo no sé por dónde ir muy bien menos más que me ha avisado que estabas ahí gracias por hablar mira hacia arriba siempre me conecto en arriba pero que mira hacia arriba mejor que mirar abajo y parece que ya se te viste joder me ha costado ese tío había otro no sé dónde está mira si me está esperando ahí gracias hombre ese no ha hablado no ha hecho falta comentarios a veces son de risa me lanzo contra él por bien se aparca al borde de la muerte hostia parece que ya salgo explota todo explosiones a mogollón me parece que salió a tiempo me da esta alegría salió un poco más de luz porque vamos estaba todo a oscura bueno chavales pues aquí me despido hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado y mientras voy a recoger un poco de botín que si no me llevo el botín esto no ha servido para nada hay una caja y seguro que hay reliquias y hasta Bambam vendrá a verme un saludo y hasta el próximo vídeo no ha servido no ha servido